Mata! Papi tu no cantas, tu 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 te puedes ir del party Papi tu no cantas, tu 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 te puedes ir del party Aquí no se hace tambor, Tony bla 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 Tu no tienes money, money bla 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 Aquí no se hace tambor, Tony bla 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 Tu no tienes money, money bla 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 Hay dos siete locas, metí en la piscina Seis me echan agua y una se da vida Hay dos siete locas, metí en la piscina Seis me echan agua y una se da vida We got it go, 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 go on a go, yeah, yeah We got it go, 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 go on a go, yeah, yeah We got it go, 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 go on a go, yeah, yeah We got it go, 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 go Siete bombas combó trace una Dios la elisa Me quita la camisa Vanessa Me lampe la cabeza Marisol Ahí sabe a mentor Siete mega divas ¿Quién como yo? Paola La que controla Fabiola Mi doctor Francina Malo bro cocina Sublina Si lo tiras es billón Tengo siete locas, metí en la piscina Se me estrechan agua y una se da vida Tengo siete locas, metí en la piscina Se me estrechan agua y una se da vida Oye, gulínas se le empujó al marío Y ahora se le almohó tremendo lío El marío es guachimán y ya ustedes saben La ley de guachimán El duerme matando a Moquito Y ella duerme matando a otros tipos Ella duerme matando a otros tipos Si yo negaro le doy un coma, ¿qué lleva? Lleva, mira lo que ella lleva Lleva seria pero lo que da Si yo negaro le doy un coma que lleva Mira lo que ella lleva Seria pero lo que da Dleva, dleva, dleva Tengo siete locas, metí en la piscina Si me echas agua y una sedavira Lo siento loca, metí en la piscina Si me echas agua y una sedavira We gotta go, 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 go Yeah, yeah, we gotta go, 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 go We gotta go, 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 yeah, yeah We gotta go, 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 yeah, yeah Ahora escuchándola como un Nintendo Nintendo Mora Racing D.M.I. Music Yoy Tano Y en el beat Tom Miguelo El Mafaiolero Daemon No la estamos matando Matao, matao, matao Matao, matao, matao Matao, matao Matao, 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 matao Tu, tu, tu te puedes ir del party